El alcalde de Valencia, Miguel Cochola, juramentó este miércoles a los directores que lo acompañaran en su gestión. ...cargo al cual han sido designados. Sí, vamos por favor. Les pidió máxima honestidad y transparencia en sus competencias. Miren, les pido por favor la mayor honestidad posible, mirando los ojos a ustedes, la mayor honestidad posible, la mayor, mejor dicho, toda la honestidad posible, no es la mayor. Garantizó un lugar decente a los trabajadores y los exhortó a elaborar sin pensar en lujos. Comenzar porque la gente no esté trabajando, el lugar de trabajo sea un lugar decente, decente, no queremos grandes lujos. Cualquier departamento que llegue, yo sabré dónde está el café, yo me sirvo mi café. No hace falta que me estén, yo no quiero que me estén en nada de jaladera, aquí queremos trabajar, 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 trabajar. También aprovechó para referir que preparan acciones legales contra el despojo de los bienes municipales. Nuestro departamento legal está ya trabajando, gira instrucciones esta mañana de que se abocaran al tema, porque fíjense qué ocurre, tenemos tres departamentos, tenemos Fundatur, tenemos la Policía de Valencia y tenemos otra, Limpial. Entonces, imagínense, llega el Gobierno Nacional de un solo plumazo, donde nunca ha colocado una cerradura ni un bloque, esto es mío. El burgo maestre dijo que las acciones para solventar el problema de la recolección de basura en la ciudad llevan un 60% de avance. Los camiones no han aparecido, aparentemente están en fiscalía, yo no soy juez, yo no soy fiscal, mucha gente voluntaria, desde la comunidad, inclusive amigos y amigas que nos han ayudado, hemos podido resolver a esta altura de hoy, a esta hora, un 60% del tema de la basura. Yo espero de aquí al domingo, de aquí al domingo, fíjense bien, hay que ser responsable de lo que uno declara, de aquí al domingo, sobre el tema de la basura, porque el hecho es sacarla hoy, pero la basura sigue, sigue, todos los días la gente, pero estamos poniendo más de 1.300 toneladas diarias de basura, o sea, tenemos 15 días de retraso, saquen la cuenta cómo estamos recibiendo a Valencia, inundada de basura. Y también indicó que se encuentra esperando por la ayuda prometida por el gobernador Francisco Ameliach. Veo la buena voluntad, hay que ser justo y honesto en esto, la buena voluntad de parte del gobernador, sigo insistiendo, hoy es miércoles, jueves y viernes, yo estoy seguro que el gobernador me va a llamar para una reunión y rescatar a Valencia, de esta emergencia lo conseguimos. Informó que contrató a dos empresas para realizar auditorías a la pasada gestión del ayuntamiento. Hoy mismo nos reunimos con dos empresas, dos empresas que prometieron que en poco tiempo van a entregar, van a comenzar a trabajar los primeros días de enero, tenemos 120 días a partir de la trayectión para que realmente entreguen en cuenta qué estamos recibiendo y el pueblo valenciano esté claro qué estamos recibiendo y qué le vamos a entregar. Este jueves será la designación de los presidentes de institutos y fundaciones dependientes de la alcaldía. Gracias. 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 Gracias.